Voy a ser en mi carácter de comandante de las Supremo de las Fuerzas Armadas. Voy a hacer también un planteamiento al Ejército y a la Marina. Tenemos que tomar en cuenta que el Ejército es pueblo uniformado. Darle un giro a la labor del Ejército que ya no se ocupe de las tareas que hasta ahora tienen encomendadas. Los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un Ejército de Paz nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. Vamos a crear una Guardia Civil a nivel nacional con el apoyo del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.